Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré todo lo que tienen que saber sobre el nuevo evento web Un Día Inolvidable para obtener todas las recompensas y 100 protogemas en cuestión de minutos. Bien, vayamos al link que les dejo en la descripción. Inicien sesión con su cuenta y prepárense para ver un resumen de todas sus hazañas en Teyvat. Le damos clic a entrar al teatro y disfrutamos de nuestra propia historia que tomará alrededor de 10 minutos. Al final de este recuento recibiremos un cofre lujoso. Solo lo tenemos que abrir para recibir 40 protogemas. Luego, hacemos clic en Guardar y Compartir. En esta ventana seleccionamos Compartir y elegimos una de las tres opciones disponibles. Así, recibiremos 20 protogemas adicionales. Para conseguir las últimas 40 protogemas, tendremos que entrar al vínculo de uno de nuestros amigos. Si desean, pueden ingresar al mío. Se los dejo en el comentario fijado. En caso de que todos mis regalos ya hayan sido reclamados, no se preocupen, siempre pueden hacer clic en visitar a otros. Recuerden que tenemos un servidor de Discord donde podrán encontrar gente para visitar. El vínculo también lo pueden encontrar en la descripción. Bien, conforme vayamos visitando amigos, nos irán dando recompensas al azar. Una de ellas serán las protogemas. Tengamos en cuenta que podremos almacenar hasta 10 regalos en nuestro inventario, pero solo podremos llevarnos 5 de ellos al juego. Tengan cuidado y no se olviden de seleccionar las protogemas. En cuanto a las otras recompensas, elijan dependiendo de lo que necesiten. Puede ser mora o minerales de refinamiento místico. Finalmente, para obtener todo lo que hemos seleccionado, vayamos al correo del juego. Aquí podremos reclamar todas nuestras recompensas. Bien, así hemos llegado al final de esta guía. Espero que haya sido informativa y que les permita ganar 100 protogemas fácilmente. De ser así, recuerdan hacer clic en me gusta y compartir. Si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse de más videos como este. Gracias por todo el apoyo, nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Chao.